Los minutos pasan de las 10 de la mañana. ¿Qué tenemos, Pedro? ¿Tanda? ¿Tenemos Chávez? Cuénteme. Tenemos una visita monumental de la cultura del Río de la Plata. Tú tuviste la posibilidad, la oportunidad de estar con él. Un enorme actor argentino, César. Exactamente. Julio Chávez dialogó con nosotros muy amablemente luego de finalizar el trabajo de la filmación de El Pampero, que comenzó en Nueva Palmira y terminó ayer en Carmelo, en la cantera de Dante Irurtia. Cuando comenzó la nota, empezó hablando del primer lugar de filmación, que fue Nueva Palmira. Y escuche lo que dice Julio Chávez con respecto a Nueva Palmira. Nueva Palmira no. Es un lugar delicioso. Tan delicioso que estaba pensando en averiguar el precio de las propiedades. Fue un lugar muy particular. Me llamó mucho la atención. Me pareció muy adecuado para nuestra película. Bueno, estamos... Bueno, hoy acabamos de terminar. Fueron siete semanas de un rodaje complicado, muy difícil. Los autores escriben guiones. En este caso el autor es el director también. Y después se olvidan que eso hay que filmarlo. O sea que a veces la imaginación se pone muy frondosa. Y eso lleva dificultades de producción importantes. Y acá, por suerte, tenemos una producción muy buena que está en la cabeza de Juan Pablo Miller. Que es un gran productor. Y bueno, hemos logrado terminar esta película muy difícil. Porque se trata, entre otras cosas, de un velero. Y el velero tiene que estar todo el tiempo andando y etc. Eso complicó muchísimo lo que es una producción. Pero me ha sorprendido mucho el talento de la parte de dirección. El talento de la parte de producción. Y cómo finalmente lo que uno cree que... Y se pregunta cómo es que esto se va a hacer. Finalmente se hace. Y tengo la expectativa y el presentimiento de que está muy bien lo que hemos hecho. Y que va a ser una hermosa película al Pampero. Por allí, nosotros viendo algunos medios argentinos hablaban de ocho años sin filmar. ¿Puede ser así? Sí. Hace mucho tiempo que no hago una película. Pero también hay que mencionar algo que es, por lo menos en Argentina. Y supongo que en muchos otros lugares. Antes uno hacía una película y si hacía televisión sentía que el cine y la televisión verdaderamente se manejaban como dos lenguajes muy diferentes. A medida que va pasando el tiempo esos dos lenguajes se van juntando. De manera que cuando vos firmas una serie como la que yo hice, tanto Trátame Bien o El Puntero o inclusive Farsantes, empezás a sentir que los equipos de filmación, el ritmo de la filmación, lo que es la dinámica, lo que es la metodología, empieza a unirse. Así que cuando... en todos estos años, yo nunca sentí mucha nostalgia del cine, porque de alguna manera todas las cosas que he hecho, inclusive con HBO que hice, Epitafios, yo iba sintiendo que cada vez los equipos más todavía. En este equipo de acá de cine hay mucha gente que he conocido haciendo televisión y cuando vos haces televisión, mucha gente de golpe la ves en el cine o en el cine en la televisión. Eso también es un signo que habla que lo que es el espacio televisivo ya no se diferencia tanto del cine. Sí, hace ocho años que no hago cine, pero sí hice mucha televisión en estos ocho años y de alguna manera han construido en mí no una necesidad imperiosa de hacer cine. Hago esta película, este año voy a hacer casualmente tres películas, esta es la primera que retomo después de todo este tiempo tan largo sin hacerlo. Pero... porque el libro es muy hermoso, del pampero y sobre todo yo le tengo mucho, mucho afecto al productor de esta película que además ha sido el productor de la última película que he hecho que se llamó El Otro, una película de Rotter por la que nos dieron el premio en Berlín a la mejor película y a mí me han dado el premio al mejor actor del festival. Así que... bueno, vuelvo muy, muy contento a hacer televisión, cine. Ves, ahí está la equivocación. Antes uno jamás se podía equivocar. Hoy sí se puede equivocar. Bueno, no solamente te vamos a tener aquí sino también te vamos a tener en Montevideo porque presentás tu obra, ¿no? Sí, muy pronto, en abril, no, en mayo, la primera semana o segunda de mayo, ahora no lo tengo muy presente, hago en el Solís un teatro que tienen ustedes que es de los más hermosos que yo he conocido. Vamos a hacer una pequeña temporada, un fin de semana de Red, que es la obra que yo estoy haciendo en este momento sobre la vida de un pintor que se llama Marrotko y estamos muy contentos, muy entusiasmados por la gira y por Montevideo porque el Solís y venir a Uruguay, el público uruguayo es muy teatrero, es un gran público para el teatro y la obra es un hermoso material y estoy muy expectante y muy contento de traerlo acá a Uruguay. Si tuvieses que describir la obra, ¿con qué se va a encontrar la gente? Mira, se va a topar con el... va a participar de lo que es el taller de un pintor y lejos de sentirse ajenos al cuento que cuenta Red, que es el cuento sobre un momento muy difícil de un pintor que se llama Marrotko, más... se va a sentir sumamente familiarizado con un tema que aparentemente le es ajeno. A la gente en general es ajeno el problema de las pinturas y de los pintores, pero Red es un material que va a hacer que el espectador se acerque muchísimo y que se sienta cómodo y muy familiar en lo que es ese taller, el conflicto que plantea Red es el conflicto no solamente del arte, es el conflicto del tiempo, de los años, del paso de otras generaciones, del lugar que hay que darle a los otros, de la pretensión de las generaciones jóvenes de creerse que porque son jóvenes no van a cometer errores, de la crítica de la juventud acerca de sus mayores, acerca de los errores, de la creencia que todo arte que viene viene para instalarse en nombre del arte y finalmente eso va a ser el arte de por vida, de que a un Picasso, a un Rembrandt han tenido que soltar y han tenido que sentir que otros han venido también a estampar y a articular su expresión. Habla del tiempo, habla de la vejez, habla de los padres, de los hijos, es una obra muy, muy, muy hermosa, puesta en escena de una manera gloriosa para mi gusto, es una dirección de Varone, Daniel Varone, un director de cine, de televisión, con quien he hecho muchas cosas y tengo un compañero de elenco estupendo que es Gerardo Otero y el espectáculo, creo yo que es un espectáculo muy, muy hermoso. Por último, para ir redondeando, contanos un poquito porque también nos hemos enterado de que de hace un tiempo esta parte, pero ahora ya más público con presentaciones en galerías estás dedicando a otro arte, ¿no? No es de ahora, yo lo hago esto desde hace 35 años, lo que pasa que después de un parate importante que he tenido en la pintura de 4, 5, 6 años he retomado el trabajo de la pintura y lo he retomado de una manera muy fuerte y yo anteriormente, yo ya vengo haciendo exposiciones desde el año 83, inclusive expuesto en Frankfurt, en Miami, en Colombia, hice varias exposiciones en Buenos Aires, en fin, pero siempre fue algo que de alguna manera lo he hecho o ha pertenecido, participado de algo casi secundario, ¿no? Pero he decidido salir al mundo y unificar, de hecho, mi verdadero apellido es Hirsch y yo así trabajaba como Julio Hirsch, como pintor, pero ahora le he agregado el Chávez que produje lo que yo llamo un matrimonio definitivo entre esas dos actividades, pues son dos actividades que me llevan mucho tiempo, mucho trabajo, he estudiado mucho para esas dos cosas y me parece que, bueno, que si bien entiendo que los participantes de un espacio u otro son muy recelosos de la entrada de un otro, no tengo problema en trabajar como pintor siendo actor y trabajar como actor siendo pintor, así que he unificado esas cosas. ¿Y qué técnica y qué es lo que pintás? Mirá, bueno, he pasado por mucho, imagínate, en treinta y pico de años, pero en este momento estoy haciendo objetos escultóricos, trabajo con madera, acrílico, y es lo que yo estoy en este momento haciendo. Tengo una exposición en este momento en Mendoza y he hecho el año pasado una exposición en Buenos Aires que a mí me ha gustado mucho y me ha expandido mucho y, bueno, trabajo mucho en mi taller y estoy, bueno, ocupado tanto de la pintura como de la actuación como si fuesen dos hijitos a quien hay que ocuparse. Por último, ahora sí, ¿qué le falta a Julio Chávez? Me falta tiempo, me falta tiempo, es real, vos sabés que a veces veo la biblioteca, yo tengo mucho gusto en la lectura y muchos amigos en la literatura, no amigos reales, sino amigos como Borges, Pessoa, millones, y a veces veo la biblioteca y digo, Dios mío, ya no tengo tiempo para leer todo esto, así que lamentablemente sé que inevitablemente me va a faltar tiempo. Muchas gracias. Muy amable. Nueva Palmira, no, es un lugar delicioso, tan delicioso que estaba pensando. Qué linda nota, César, qué linda nota. Te decíamos, qué linda nota, qué linda nota. Bueno, obviamente la arrancaste en la parte donde dice que él quiere comprar Nueva Palmira y todo eso, de ahí ya el corazoncito tuyo palmirense no es para menos, es una muy bella ciudad Nueva Palmira. 10.36 en todo el país, el enorme actor argentino Julio Chávez conversando con César Montes de Oca en la mañana del contestador, César. Bueno, lo que pasa es que la nota comenzó así por un motivo, porque ellos comenzaron primero a filmar en Nueva Palmira. Yo no pensé que me iba a decir eso de Nueva Palmira, pensé que iba a hablar generalidades. Sí sabía de algunas características que estaban buscando del lugar, como también de aquí de la ciudad de Carmelo por motivos de la película como venía la trama. Y lo aclarábamos hace unos días que estaba entre el muelle de Nueva Palmira y el muelle de Villa Soriano. Porque él, justamente, él sale en un velero que el velero está en Nueva Palmira y que ya con toda seguridad ha vuelto a su lugar de origen. Y entonces, en un momento determinado tienen que llegar a un lugar donde, este, podríamos decir donde no hay ningún tipo de control, un lugar como perdido en la nada. Y la sensación que da el muelle de Nueva Palmira es ese, justamente. No estamos hablando de la dársena porque la gente se puede confundir. Estamos hablando del muelle que está ahí muy cerquita del barco de Olo hundido. Y entonces, como no hay ninguna, no se puede amarrar nada en el muelle de Nueva Palmira. Sí, en el Villa Soriano están todas las amarras de los barcos, de las anuas de los pescadores. Ahí se da, da la sensación de que hay gente. La idea es que tenía que dar la sensación de que no había gente. Por supuesto que las tomas que se hacen son tomas donde justamente el muelle se encuentra totalmente solo. Y después de ahí él hace una salida, una caminata en busca de agua. Y lo que es la magia del cine, la magia del cine permite estar, viajar en el tiempo. bueno, el agua lo encuentra en un lugar que es la cantera del cerro, ahí la cantera de Irurtia, la que está cerquita ahí de la seccional décima del cerro, que uno hace unos metros y entra a mano izquierda. Bueno, la salida que él hace en procura de agua la encuentra ahí. Por eso se eligió Nueva Palmira y Carmelo para esas dos últimas locaciones que es donde termina justamente la película que con toda seguridad fin de año el próximo será estrenada. se llama El Pamper.